puto mechero de mierda tíos que no hay en esta casa un mechero que vaya bien pues bien amigos me preguntaréis que coño es esto que tengo aquí pues es mi amigo rodolfo que parece que me lo he petado sin querer dios tío me he petado un grano con el la tío vale ya no hay ningún problema os preguntaréis que hago así vestido en la cabeza y hay varias hay varias historias sobre ello pero me da palo contarlas así que vamos a hacer lo que hemos venido a hacer hoy que es reaccionar al trailer de the other world vale o algo así lo digo porque tengo muchos haters que son haters básicamente porque no sé hablar bien inglés no pronuncio bien el inglés o inglés y pues bueno pues eso básicamente que vamos a reaccionar al trailer de the other world a ver vamos a buscarlo de out there world es un juego de obsidian vale los creadores del puto new vegas para los new vegas así que puede estar extremadamente explosivo esto vale así que bueno vamos allá a ver tenemos uno de dos minutos otro de cuatro minutos pero cuánta gente ha hablado de esto ya pues sí pues donde iguales y es el retorno de obsidian oh my god aquí está vamos allá se me ha olvidado ponerme los cascos claro entonces la edición luego quedaría como doble sonido si no lo he editado de puta madre y tal entonces pues eso que me tengo que poner los cascos básicamente no pasa nada vale no pasa nada me los pongo ya está los cascos los cascos vamos vamos a joder siempre me equivoco de lado tío del cable hostia puta vale vamos allá auricular aceptar vamos allá nueve millones de visitas omg obsidian private división ah y yo a wondering what's going on a one question first are you feeling anything that can be construed as explosive cell death no wonderful let's get started hola tío es que tiene eso tiene esa gracia de los palaos sabes ese escenario que es antiguo pero a la vez del futuro sabes esto es espectacular la colonia en plan es biogenizado so that's why i thought you out you appear capable look i get it taking on the corporation has left us with two choices bad and worse but you have to choose and you have to choose now why did i have killed you know you didn't have to shoot no one right but it's fine i guess you just keep being you the creators of the original is the fallout the rompies are from megas wow the Japanese are the most beautiful no tío the original is the one right 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 Tengo un hype ahora mismo en el cuerpo tío, un puto hype increíble, puede estar muy guapo, o sea, lo que yo he visto en el trailer, ¿vale? Es una mezcla de Mass Effect Andromeda con Fallout, y puede quedar eso muy, muy guapo, ¿eh, tío? O sea, como Obsidian se lo curre de verdad a este juego, como se lo haya currado en serio, esto puede ser el juego del año y vamos. Me quedo sin palabras, tío, o sea, tengo muchas ganas de que salga esta puta mierda. A ver, dos comentarios nuevos. Qué poco listo eres, hablas como una mierda. ¡Hasta luego, malacatones! ¡Pum!